Hoy en el programa de deportes de Radio Arcos Emisora Municipal que ya sabéis que se emite de lunes a viernes a las dos y media y a las ocho de la tarde y luego también en nuestras redes sociales podéis encontrar mucha información deportiva tanto en Facebook como en Instagram, también en nuestro canal en YouTube y en nuestra nueva y flamante web que hemos estrenado hace muy poquito menos de un mes en www.radioarcos.com. Es verdad que hay otra que es la antigua que me estáis comentando pero es que hay otra, sí, radioarcos.es pero esa ya no, ahora es radioarcos.com que es la nueva y tenéis información, tenéis números de teléfono, las fotos de los compañeros y compañeras de la radio, en fin, absolutamente de todo. Bueno, hoy en el programa de deportes vamos a hablar de un campeonato de petanca que se va a celebrar aquí en nuestra ciudad, en Arcos de la Frontera y tengo el teléfono a José Antonio Cardoso que es uno de los organizadores de este campeonato y me gustaría pues eso que nos hablara un poco más acerca del mismo, de los premios, de cómo se les ha ocurrido hacer el campeonato, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a saludarle, a darle la bienvenida a José Antonio, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Cuéntame, ¿cómo se os ocurre? Porque vosotros me decías antes fuera de antena que sois un grupo de amigos que jugáis a la petanca, ¿lleváis mucho tiempo jugando a la petanca, José Antonio? Sí, la verdad que llevamos por lo menos 6-7 años jugando aquí en Arcos de la Frontera, en el Barrio Bajo y a partir de ahí pues hemos hecho amistades y un grupo. Oye, porque tú eres muy joven, ¿pero este no es un deporte para personas mayores o yo estoy equivocado? Bueno, la persona hoy en día está muy equivocada porque es un juego donde se muestra competencia, se muestra también compañerismo y dificultad. Aparte, es la mente de nosotros que hoy en día habituamos el juego de la petanca con personas mayores, pero es tanto para mayores como para jóvenes. ¿Qué edades pueden tener tus amigos, tus colegas, por ejemplo, qué edades pueden tener, más o menos? Yo tengo amigos fuera de aquí que tienen mi edad 20, 15, 30, 40, 50, hay de todas las edades. ¿Y no es un deporte aburrido, José Antonio? Para nada. Además, cada vez que lo practicas, si quieres mejorar, te pica y mucha dificultad. Bueno, vosotros tenéis como, o por lo menos eso he visto yo, ¿no? ¿Dónde practicáis es en la cuesta que va para Angorrilla, puede ser? Ahí es donde tenéis... Sí, al lado de la venta del puente, ahí. Muy bien. ¿Por qué decidís hacer un campeonato, José Antonio? Nosotros decidimos hacer un campeonato porque en nuestro grupo salimos a otros pueblos, ¿vale? Y jugamos. Entonces, nosotros hemos decidido que también queremos traer a las demás personas, a nuestro pueblo y, hombre, a todos nos gusta jugar en nuestro pueblo y defenderlo, ¿entiendes? Tú me has dicho antes que sois unos 10 o 12, más o menos, más o menos. Sí, más o menos, sí. ¿Cuando vais fuera, hay más personas que practican la petanca que en Arcos? ¿Encontráis grupos más numerosos? Yo hemos jugado en el sitio que ha habido muchísimas personas, 100 personas, más. Yo he ido a concursos que había más de 100 personas. Y eso te dará envidia, ¿no? ¿Te gustaría que pasara en Arcos también? A mí me gustaría que se apuntaran la gente, que probaran el juego, que esto se puede apuntar todo el mundo porque nadie nace sabiendo, ¿entiendes? Entonces, si tú pruebas, te puede gustar y puedes seguir. Por ejemplo, en tu caso, ¿cómo empezaste tú? ¿O quién te inició en este mundillo? Pues yo veía a mi padre y quise jugar con él y todos los días me iba y hasta que aprendí. Aparte, yo tengo un sobrino con cinco añitos que se viene con nosotros y le encanta la petanca. Además, juega con nosotros. Y ya tienes hasta relevo, ¿no? Sí. Y en cuanto al tema de participación femenina, ¿hay muchas mujeres? ¿No hay? ¿Hay pocas? Aquí en Arcos de la Frontera, la verdad que hemos tenido unas dos mujeres, pero en campeonatos de afuera se ven tanto mujeres como hombres. Aparte, en el campeonato este esperamos ver a alguna mujer. Bueno, en el campeonato de petanca en Arcos que se va a celebrar junto al viejo Adalpeña, ¿verdad? Sí. Exactamente, ¿dónde quedan los terrenos, José Antonio? Pues en el terreno del recinto ferial de Barrio Bajo. Ah, vale. Que está pegado al instituto, claro. Sí. Muy bien. Y esto va a ser el día 18. El día 18 a partir de las 9 de la mañana, con inscripción antes del 14. Muy bien. Luego recordaremos el número de teléfono para inscribirse antes del 14 de este mes. Y luego he visto unos premios en el cartel anunciador que estoy por apuntarme aunque nunca haya jugado a petanca. Porque veo jamón, queso, digo, madre mía, qué barbaridad. ¿Cómo habéis conseguido todo eso, José Antonio? La verdad que nosotros beneficio no queremos. Yo lo que quiero es promover la petanca aquí en Arcos de la Frontera, disfrutar y que la gente se anime, que venga a apuntarse y todo lo que cojamos se pone. Bueno, nosotros ha habido veces que hemos hecho más campeonatos y para Navidad, por ejemplo, y todos nos han llevado premios. Es verdad que este campeonato lo hemos hecho con bastantes cosas y espero que la gente se apunte para poderla conseguir. Veo en el cartel anunciador una serie de empresas. ¿Creo que el ayuntamiento también ha colaborado? Sí, el ayuntamiento me ha ayudado dentro de todo lo posible y la demás empresa también. Estoy muy agradecido porque han colaborado conmigo mucho. Luego en el cartel anunciador yo leo algo claro, como desconozco la mecánica del juego y en fin. Aquí dice que los premios se respetarán con un mínimo de 32 dupletas. ¿Qué significa eso de dupletas? Pues dupletas significa que en la petanca hay varios juegos. Entonces, dupletas es que van por parejas mixtas o como quieras, pero van por parejas hechas. También está el tripletas, que es un grupo de tres. Vale. Vosotros se puede decir que sois un deporte minoritario. Hace no mucho, un par de semanas creo, se ha celebrado el Campeonato de Andalucía de Tirachinas. Hablábamos con José Manuel de la Asociación de Tirachinas de Arcos, la Asociación Punto de Mira. Y gracias a su entrevista en la radio consiguió que un par de personas se pusieran en contacto con él para iniciarse en esto del Tirachinas en la asociación. Bueno, ojalá ocurra lo mismo también con vosotros y haya personas que escuchen la radio y digan, pues a mí me gustaría iniciarme en la petanca o practico petanca pero no conozco a este grupo de personas, me gustaría unirme a ellos y practicar. Normalmente, ¿cuántos días a la semana practicáis, José Antonio? Nosotros jugamos todos los días. Todos. Todos los días que podamos. Si uno no puede, va a otro. Y siempre hay gente. ¿Y una hora cuánto tiempo más o menos? Pues hay veces que se va a las 5 y termina a las 9, a las 10. Varias horas, entonces. Sí, varias horas porque es que, ya te lo he dicho, jugando te sientes cómodo y al ver competencia tú quieres jugar y jugar y jugar y te lo pasas bien. Tienes compañerismo y lo disfrutas. Y se te pasa el tiempo volando, ¿no? Sí. Claro, pero cuando hace mal tiempo no podréis jugar, ¿no? Practicar. No, cuando hace mal tiempo no, porque esto es al aire libre y no tenemos texado tampoco. Claro. Vuelvo a preguntarte desde mi ignorancia. Tú ya me vas corrigiendo. No sé cómo se le llama. La pelota, la bola, lo que utilizáis. ¿Pesa mucho, José Antonio? Pues es depende de cada uno la que se compre porque hay de varios tipos. 690 gramos, 720, 700, 680. Es depende porque cada uno también se compone, por ejemplo, de un arrime, de un tirador. ¿Me entiende el grupo? ¿Me entiende el grupo? Porque a lo mejor el tirador menos peso, el arrime más y el gusto del que juegue. Claro. Por ejemplo, ¿tú con cuál juegas? Yo juego con una 720, 720. 720. Y tengo también la de 690. Estupendo. Porque juego de las dos. Vale. ¿Y tu sobrino con cuál? A mi sobrino todavía muy pequeñito le compré un juego. No tiene marca, nada, pero porque pesa un poquito menos y para él, para que aprenda a estar bien. Claro. Bueno, es importante también que la juventud se inicie. Hombre, no sé si tan, 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 tan joven. Pero bueno, que sí, que si le gusta y le apasiona, para que después haya relevo. Porque lo que comentábamos al principio, que la media de edad puede ser bastante alta. Y luego el público también que asiste, o que está allí de espectador, suelen ser también casi siempre personas ya mayores. ¿No, José Antonio? Sí, jóvenes también. También. Aparte, hay jóvenes que se paran y se quedan mirando un rato, hablando, mira que chulo. Pero no sé por qué le dan cosas de practicarlo. Le da de probarlo, pruébalo. Si lo pruebas, no sabes si te gusta un juego si no lo pruebas. Claro. No se animan después a jugar, simplemente a mirar y ya está. Claro. Saliéndonos de fútbol, baloncesto, no practican otro. Esto es un deporte. Claro. Hombre, pues yo afortunadamente me estoy encontrando, desde que realizo el programa de deportes, que esto es desde el 1 de septiembre, aquí en la radio, me estoy encontrando deportes minoritarios que practican muchos vecinos y vecinas de arcos, como el tirachinas o piloto de coches tragui, en fin, o el skate. Hay de todo. Hay absolutamente de todo. Es verdad que son minoritarios, pero oye, mira, para ser una ciudad mediana pequeña, no está mal. José Antonio, me gustaría que animaras a nuestra audiencia, no solo a que acuda al campeonato, sino que también contacte con vosotros los días que, como estáis todos los días por la tarde, ¿no? Me has dicho, practicando. Sí, sí. Estamos todos los días en las pichas del Barrio Bajo, al lado de la venta del puente, y allí puede venir todo el mundo que quiera, que va a jugar con nosotros, con los brazos abiertos, y a divertirnos y a aprender. Muy bien. Luego tenemos el campeonato, el día 18, me decías que empieza a las 9 y media. A las 9 de la mañana, el día 18. Y allí también se puede apuntar todo el mundo, que va gente que sabe jugar, ya, como gente que está aprendiendo, y lo que vamos a pasarnos lo bien, a echar días, disfrutar de la petanca y de los amigos. Estupendo. Pues nuestra audiencia queda invitada, por si quieren iniciarse en el mundillo de la petanca, o luego si quieren asistir como espectadores o espectadoras, el día 18 en este campeonato de petanca, que sería, bueno, que sepamos, sería el primero que se hace en Arcos, ¿no, José Antonio? El primero, hemos llamado a la gente de afuera, pero hemos hecho anteriormente algunos, más chiquititos para nosotros y los amigos de afuera, y nos hemos divertido. En el anterior también lo hicimos uno en el Santiscal, y vinieron gente de Guadalcací, de San Lucas, nos lo pasamos estupendamente, hubo muchos premios, y como siempre, jugando con competencia y aprendiendo cada día más. Bueno, pues antes de despedir la entrevista con José Antonio Cardoso, en el tema de premios, lo he dicho antes, jamones, quesos, vinos, paletillas, en fin. Hay dos jamones para el primero, queso para el segundo, para el tercero, paletillas, porque nosotros, he dividido el campeonato en dos, para los ganadores del concurso, y para los que se eliminan en la primera ronda, he hecho otro concurso, y sería lo de consolación. Lo de consolación serían para los que pierden la primera vez, que no se salgan fuera tan ligeros, sino que sigan jugando. Bien, bien, bien pensado, está bien pensado. Es como una repesca para que la gente disfrute y no se vaya tan rápido, que siga jugando y siga luchando. Muy bien, ¿esperáis mucha participación de fuera, José Antonio? No sé si ya tenéis inscritos. Hombre, yo espero, hay gente inscrita ya, y espero que desapunte a alguna persona más, y que seamos lo más posible, y que haya un concurso bonito. Bueno, por si alguien que nos esté escuchando quiere participar, si te parece, yo voy a dar tu número de teléfono, si te parece, que es el que aparece también en el cartel anunciador, se llama José Antonio Cardoso, y el teléfono es 650-377-970. 650-377-970. Y si no os ha dado tiempo a anotarlo, podéis llamar al teléfono fijo de la radio, 956-70-2810, y os lo decimos con sumo gusto. Si no, de todas maneras, como también publicaremos la entrevista en redes sociales, y en nuestro canal en YouTube, pondremos el número de teléfono. Bueno, pues José Antonio, muchísimas gracias, que vaya muy bien, y el día 18, si puedo, me acercaré, veré cómo jugáis, y hablaré con las personas que estén por allí participando, para que me cuenten su experiencia de esto de jugar a la petanca. Sí, muchísimas gracias, y allí le esperaremos, y nada, ya usted verá cómo a la gente le gusta, y a toda la gente que lo pruebe le va a gustar. Claro que sí. Pues José Antonio, muchísimas gracias a ti por atender la llamada del programa de deportes de Radio Arcos, y lo he dicho, estamos en contacto para cualquier cosita, ya que hagáis de ahora en adelante, pues siempre tenéis a la radio para darle promoción. Estupendamente, y el que quiera llamar para informarse, también puede llamar y que se informe, y yo le, sin preocupación, se lo comento todo. Claro que sí, sin compromiso ninguno, podéis preguntar, y animaros, animaros a participar, si tenéis afición por el tema de la petanca, pues animaros a participar en el campeonato, y a practicar con este grupo de arcenses, que prácticamente a diario practican, como hemos dicho, acerca de la venta a Angorrilla y en la zona del Barrio Bajo. Muchas gracias, José Antonio, y que vaya todo muy bien. Muchas gracias.